Diciembre fue grande para el Centro Motors en Imperial Valley Volkswagen. Tenemos muchos intercambios que tenemos que sacar sin importar pérdida o ganancia. Venga y escoja su próximo auto, pick-up, van o SUV antes de que lo mandemos a remate. También tenemos muchos pick-ups de autos 2018 nuevos que se tienen que ir, con intereses tan bajos como 0% por 72 meses o Customer Cash de hasta $7,250 dólares. Úselo para pagar sus deudas o para lo que usted quiera, es su dinero. La increíble venta de carpa ya comenzó en el Centro Motors en Imperial Valley Volkswagen.